La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por haber defraudado supuestamente al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, según han informado fuentes fiscales. El representante del Ministerio Público le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, ya que a pesar de que él mismo afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades. El escrito de acusación sostiene que Ancelotti firmó el 4 de julio de 2013 un contrato de trabajo como entrenador del Real Madrid para el periodo comprendido entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016, especificándose en su remuneración para ese periodo, además de unos rendimientos de trabajo, unos rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen al club. Sin embargo, cuando el técnico cesó de forma anticipada su relación con el Real Madrid el 25 de mayo de 2015, tuvo la vivienda arrendada hasta octubre de ese año, por lo que durante 2015 España fue su centro principal de relaciones personales e intereses económicos.